Ya hablamos del gobierno de Corea del Sur que a través de sus autoridades ha anunciado que van a apoyar al equipamiento de diferentes hospitales COVID. La Embajada de Corea del Sur apoyará a Chukisaka en la lucha contra la pandemia con una donación de 210 mil euros en equipamiento a tres hospitales COVID de Sucre en el marco del plan de contingencia contra el coronavirus. El anuncio de la aprobación de un proyecto puntual ligado al COVID de cerca de 210 mil euros que fueron gestionados de manera muy rápida por la gobernación y ellos van a hacer la entrega de equipamientos a varios hospitales en Sucre y también al municipio de Padilla. Bueno, la gobernación, como ustedes conocen, preparó un plan de contingencia relacionado a la cuarta ola, que de hecho estamos ya en pleno curso. Es un equipamiento en diferentes dimensiones relacionadas a radiobases, equipamiento a ambulancias, desfibriladores, bombas de infusión. Un equipamiento bastante importante, Goya Inversión se acerca a un poco más del millón 500 mil bolivianos. De hecho, el plan de contingencia de la cuarta ola tiene varias estrategias. Ustedes conocen que lo que está haciendo el departamento es intensificar todo el tema de la previsión con la vacunación, pero simultáneamente también se están preparando mejores condiciones en algunos hospitales que hacen hospitales de choque. Entonces se está equipando fundamentalmente rubros en los que se ha visto mucha deficiencia en anteriores olas. También visitarán el municipio de Padilla, donde apoyan en la ejecución de un proyecto de riego con una inversión de más de 150 millones de bolivianos. Importante la inversión que se va a realizar para el equipamiento de estos hospitales COVID, más ahora lo que se habla tanto de esta cuarta ola. Una noticia, por supuesto, positiva acá en el Mañanero. ¡Gracias!